Señoras y señores, estamos en vivo, 39 minutos, van de las 5 de la tarde, hacemos lo que podemos al aire por la pantalla de CRTV y también capaz que nos estás viendo por YouTube en Undertale Producciones. Y les quiero decir que ahora íbamos a ir con los ratings, pero hay una noticia de último momento que no quiero dejar pasar. Hay una amenaza de bomba en las instalaciones de CRTV. Es lo único que quiero decir. Hay una amenaza de bomba y no vamos a cortar los ratings, no vamos a cortar los ratings por más amenaza que hagan, porque es todo ridículo, todo ridículo lo que están haciendo, ¿está? Todo ridículo, lamentable lo que están haciendo. Voy a seguir, por más que vengan, no me importa si me están avisando que hay gente arriba, están en todos lados, no. ¿Está? Es lo único que quiero decir. Vamos a ir con los ratings. Sí, señor. Estos son los ratings. Sí, señor. Estos son los ratings correspondientes al día martes, 30 de octubre del año 2023, según Cantar y Bope Medio Uruguay. Cada punto de rating equivale a 4.703 hogares en Montevideo y área metropolitana. Estos son los ratings que se dieron a conocer por parte de Hacemos lo que podemos, como es habitual, ¿verdad? Vamos a ir con la primera mañana de manera rápida. Ya está llegando Pablo Callafa, que no tiene idea de lo que está pasando. Bien con Lourdes fue lo más visto, 5.79. Ahí está, 8 a.m., 4.72. Desayunos informales, primera mañana, 3.98. Arriba, gente, 3.2. MBD Noticias, mañana, 0.18. Canal 5 Noticias, mañana, cierra, 0.12. Eso fue los programas que van de 8 a 10 de la mañana. Vamos a ir con la segunda mañana y hasta el mediodía. Lo más visto fue, vamos arriba, 6.19. Desayunos informales, segunda mañana, 5.6. La mañana en casa, 4.58. En movimiento, 0.75. Ciudad Viva, 0.74. Juegos Panamericanos, a las 9 de la mañana, 0.65. Y cierran. Los mismos Juegos Panamericanos, pero a las 10 de la mañana, cero. La gente que los vio y que quiso mirarlos un poquitito, a las 9, a las 10, cambió. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ir con el mediodía porque hubo novedades. Y lo más visto del mediodía fue Teledía, el informativo de Canal 4, 7.13. Telemundo Mediodía, 6.81. Subrayado Mediodía, 6.33. La Receta, 5.23. Canal 5 Noticias, Mediodía, 0.91. Basta de Chachara, 0.78. MBD Noticias, Mediodía. 0.7. Todo lo que sé, 0.65. Con Vamos México, 0.5. Y Juan se supera en Japón, 0.32. Le quiero decir que me estaba dando cuenta en este momento que no está Cocinemos. Que siempre hacíamos el... No está Cocinemos, me acabo de dar cuenta en este momento. Por eso me quedé medio trancado. Así que ahora vamos a ir con la segunda tarde. Lo más y menos visto de la segunda tarde. Ahí está. Betty en Nueva York, 7.22. Le ganó a todos en la primera tarde, perdón. Bien con Lourdes, 6.45. El Mentalista en Canal 10, 6.06. Esta boca es mía, 5.88. Algo Contigo, 5.64. Sangre Azul, 5.33. Así es tu día con Verónica Lavalle, 4.91. Y ahora viene la tabla del descenso. Aunque anduvo muy bien como siempre. Ciudad Viva, 1.17. Ideas Cruzadas, 0.58. Buscadores, 0.17. Eso fue la primera tarde. Ahora nos vamos a ir con la segunda tarde. Donde también hubo sorpresas, pero no tantas sorpresas. Porque ganó El Amor Está en el Aire, 10.86. Subrayado Tarde, 9.34. Los Ocho Escalones, 8.52. Doctor Milagro, 7.78. Solo Confía, 7.69. Juegos Panamericanos, 1.55. Anduvo muy bien en la tarde de Canal 5. Paseo Animado, 0.9. Que también anduvo muy bien. Y Mirá Montevideo, 0.39. Ahora vamos a ir con el lado B y los informativos. Esto sale desde las 19 hasta las 21 horas. Y lo más visto y lo menos visto fue esto en ese horario. Subrayado, 13.63. Telemundo, 11.85. Telenoche, fuerte Telenoche. Quedó entre los 5, quedó quinto. Entre los 5 más vistos del día, Telenoche, 11.45. MB de Noticias, 0.9. El lado B, 0.78. Canal 5 Noticias, 0.46. Y cierra Canal 5 Noticias. La entrevista, 0.33. Y ahora sí, vamos a ir al Prime Time. Pero como compitieron todos contra todos y hubo, todos se pisaron. Y todos tiramos el Prime Time hasta la medianoche. Y 12 y media noche. Y sí, casi 12 y media noche. Todo he corrido, ¿eh? Vamos con todo. Vamos con todo. Ahí está. Lo más visto de la noche, después de los informativos, fue a todo o nada con Coco Cháue, 12.19. El Bailando, 2023, 11.68. Pasa palabra, 9.81. Doctor Milagro, 7.66. Got Talent Argentina en el canal uruguayo. Increíble, 6.74. Chicago Med, 6.45. El precio justo. Deluxe no anduvo mal, ¿eh? 6.23. La ley de Baltasar, 4.8. Casados con hijos, volvió. El humor políticamente incorrecto. 3.65, que supuestamente nadie mira. El Mundo al Día, 2.21. La letra chica, 1.78. Telenoche, la repetición, 1.67. Línea de 3.085. Correcámara, 0.5. Concentrado, 0.37. MBD Noticias, repetición central, 0.35. Canal 5 Noticias, la entrevista, la repetición, 0.16. Escapate, 0.14. Canal 5 Noticias, 23 horas, 0.13. Y cierra. Historias propias, 0.09. Estos son los ratings, fueron los ratings del día de ayer, de la televisión uruguaya, ¿eh? Correspondientes, según Qatar y vos, en medio de Uruguay. Sin presentación y sin nada. Vamos, Roberto, sin presentación y nada. ¿Cómo sin presentación? Escándalo, sí, señor. No diga la palabra, estalló. No. Ahora, que estamos con amenaza de bomba. Amenaza de bomba. Lo adelanté recién, me estaban informando por la cucaracha que está... Vamos a ir igual. Y ustedes también se quedan todos iguales. Por más amenaza de bomba que haya, todos en el control se quedan y se la fuman también, ¿eh? Sí, porque querían mandar la pausa. Roberto querían mandar la pausa. Y yo, no, pausa, no. Pausa, no. No, pausa, no. No, pausa, no. Pico de rating. Estoy teniendo pico de rating. ¿Qué vas a mandar pausa? No, pico de rating. Todos se quedan. Bien, vamos a arrancar con esta columna explosiva. ¡No! Información, atención, tenemos información de último momento. En este momento, en este preciso momento, están en audiencia Romina Celeste y Nacho Álvarez. ¿Todavía? Todavía, según la información que tengo, tenemos imágenes de Nacho Álvarez entrando a la audiencia. Lo vi, lo vi. Con Andrés Ojeda. Con su abogado Andrés Ojeda. Con nuestro amigo. Según la información que tengo, de ambas partes, recordemos, ¿no? Romina Celeste denuncia a Nacho Álvarez por violencia psicológica y extorsión. Sí. A partir de unos audios que incluso el propio Nacho mostró al aire el domingo pasado en Santo Yceña. Es verdad. Según lo que tengo entendido, en la audiencia lo que se planteó, lo que pidió Romina Celeste es que Nacho Álvarez no vuelva a comunicarse con ella. Pidió medidas cautelares, ¿no? Que Nacho no se vuelva a comunicar con ella, pidió que no se pueda acercar y no puede referirse en el programa a temas vinculados a la salud de Romina Celeste. Recordemos que entre todas las polémicas que se generaron en el último programa de Santo Yceña, Nacho Álvarez hizo pública la pericia psiquiátrica de Romina Celeste, que tenía algunas situaciones complejas. Es verdad. Pues bien, bueno, lo que plantea en esta instancia Romina es que Nacho no pueda volver a referirse a este tema. Estas eran imágenes del observador, porque nosotros citamos la fuente, ¿verdad? Son imágenes del observador, hay que citar la fuente, muy importante. Sí. Para varios, no para uno. Para varios que trabajaron con Nacho Álvarez que no citan la fuente, que ahora son youtubers y comentan programas de Chimentos y no citan la fuente. Es verdad. Cómo se cuelgan de nuestros senos, ¿eh? Qué impresionante, ¿no? Pero bueno, a mí me encanta, es bienvenida, lo decimos, estamos haciendo bromas, pero lo decimos, ¿no? Por Fernanda Cosac, que ahora es youtuber y siempre levanta las noticias de acá, divina ella, ha sido compañera mía, pero siempre comenta las cosas de este espacio y nunca nos cita. Sí, en el programa y todo, y sí. Pone la foto de pantalla, soy el observador. Pero... Nada referente, ni al programa ni a usted, increíble. No, a mí no importa, pero bueno, puede ser en el programa en donde ocurren las cosas. Bueno, antes de seguir, ¿qué se siente estar ahí? Está Gustavo Salle, que se quedó a presenciar su columna por primera vez. Me siento un poco intimidado, porque usted sabe que Gustavo Salle es mi ídolo y que esté atento a lo que yo hago, me pone un poco nervioso. Ya le dijimos que se quede contra la punta o bajo un marco porque hay amenaza de bomba. Sí, que tenga mucho cuidado, sí, 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 sí. Ahí va. De manera que, antes de cerrar esto, parece que Romina Celeste también pidió medidas cautelares para que Nacho no pueda comunicarse. Perdón, eso ya lo había comentado, al res. Nacho también pidió medidas cautelares. Entonces, fue mutuo para que Romina no se pueda comunicar con él tampoco. En este momento, el juez está, o la jueza no sé, está revisando las medidas cautelares para ver si aprueba y salen de la audiencia con esta definición. Se ha solucionado, bien, perfecto. Esto es lo que está pasando en este momento con la denuncia, entonces, de Romina a Nacho. Vamos a hablar de lo más divertido y de lo exultante. Vengo feliz porque... Orgásmica. Ah, pero qué domingo que hemos tenido. Qué domingo, eh. Qué domingo, eh. No hay nadie que no se haya hecho eco de lo que pasó el domingo. Todo el mundo se hizo tu eco. Es verdad. Y ocurrió que, bueno, antes que nada, las felicitaciones para Nacho, que creo que no hay otro en el país. Totalmente. Que pueda sostener una editorial. Un show, así. Un show. Un show. Un show. Un show. Rauman de la televisión, así que, en ese sentido, las felicitaciones. Me hace gestos. ¿No hace gestos de acelación, tío? Tremendo. Estos obscenos. Estras de cámara. Pero bueno, en ese sentido, felicitaciones. Ahora vamos a hablar de todo lo otro. Sí, sí. Porque es amigo suyo, por eso. Sí, más o menos. Si mostrías algunos audios, verías que no es tan amigo. Pero bueno. Ya te peleó también. Pensé que eran amigos. Bien. Miré cómo lo avalas ayer o a bala. Vamos. Sí. Vamos a contar un poco el rating. ¿Te parece? Antes de entrar a todo el tema de la bomba, vamos a hablar un poco del rating. Tuvo un muy buen número. Según Ivope, midió 14,4. Primero en el día, atrás quedaron su Betamimoto, que hizo 10. Y polémica en el bar, que hizo... 6 y poco. 6,8. 6,8 polémica en el bar. Estuve averiguando cuál fue el pico de rating. El pico de rating fue como 20 puntos. Estuvo, exacto, 20,5. Esto fue a las 22,40. Cuando estaba, vamos a ver el primer tramo del programa, cuando estaba ocurriendo esto al aire. Nacho Álvarez contra la fiscal Alicia Ione. Este fue el pico de rating del domingo en Santo Iseña. Mirá. A ver. ¿Eh? A que espere. A que esperemos. Por favor. Este, ahí está. 22,40. Mirá. Este fue el pico de rating. Sí. Había emitido el mismo audio que pasé yo después en la pecera y luego, días después en Santo Iseña, también con la voz distorsionada. Vean ustedes lo que Sarandí publicaba el 4 de abril. Desconocemos si la tiene el fiscal. Bueno, volvemos. En este tramo es cuando midió 20,5. 20,5 fue uno de los programas más vistos de la historia de Santo Iseña. Hubo otro, creo que superado, uno de los pocos que superó esa marca fue cuando fue el presidente, actual presidente, Luis Lacalle Pou, en aquel momento candidato, o aquella famosa entrevista en la que Luis Lacalle Pou dice que la fruta no cae lejos del árbol. En aquella oportunidad midió 14,9 el programa. Bien. Bueno, vamos a lo que habló todo el mundo. Sí, ¿qué pasa ahí? Todo el mundo. No tenemos la amenaza de bomba. ¿Cómo hacemos? Hay amenaza de bomba. Sí, hay amenaza de bomba. Están los bomberos acá. Están los bomberos acá. Llegaron los bomberos. Qué comprometidos esos bomberos. No, no, es tremendo. Las imágenes, es tremendo. No, no, aparte, estaban revisando cada punto, pero muy juchilloso. Antes, quiero, antes que. Llegaron, van a entrar. Antes. Van a entrar, van a entrar, van a entrar, ya van a entrar. Pará, antes quiero ver cómo lo hacían en Santo y Seña. Antes quiero ver en Santo y Seña cómo buscaban las bombas. Mirá, ahí está. Ahí está, mirá cuánto. No, no, mire. ¿Cuántas ganas que tienen esos bomberos? Tienen menos ganas que mi hijo de ordenar el cuarto. No, yo creo que igual, vamos a decir la verdad, estos bomberos querían que explote, que haya una bomba ahí y reviente todo Santo y Seña con Nacho Álvarez incluido. Sí, sí, porque no tenía ningún, mire ahí. Mirá cómo revisaron ahí el costado de Nacho Álvarez. Y Nacho Álvarez con una preocupación. Bueno, atención porque te voy a contar hoy, esto es verdad, esto es posta, te voy a contar en minutos toda la verdad detrás de la amenaza de bomba en Canal 4. Y acá tenemos una amenaza de bomba. Acá también. A ver. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, por ahí. Perdón. ¿Qué pareció a Robert? ¿Qué es esto? Y ahí, mire acá. Le está poniendo más ganas que los de Santo y Seña igual. Sí, no, le está poniendo gran acting. A ver, ahí. No, esto es la jarra de agua. Esto es una jarra de agua, no. Esto no está todo bien, la jarra de agua. Sí. La europea no tiene nada. Fijate que no tenga... La Ipanema, la Germania y la Danquen no tienen nada. No, ya está. No, se lleva... Exacto. A ver, a ver, atrás de ahí. A ver, acá. Y atrás del monitor. Saluda, si querés, al vivo. Ahí está. Ahí, saluda al vivo. ¿Cómo está el... Ipanema, importante. A ver, atrás del monitor, no hay nada. A ver, atrás del monitor. Fijate. Atención, eh. No, a ver, revisa. Le está poniendo ganas, eh. Y no mandamos a la pausa. Gracias, don. No, no vamos a... Gracias, al bombero. Gracias, al bombero. Qué grande, qué impresionante, eh. Qué nivel de producción. Cuidado que quedó la manguera. Quedó la manguera afuera. Ahí está. Ahí está. Ahí le quedó la manguera adentro. Qué problema. Bueno, este... Qué tremendo. Igual hubo más producción acá, eh. La verdad que... Sí, la verdad que... Fue mejor nuestro bombero que el... Fue mucho mejor nuestro bombero que el de Santo Diseño. Vamos a decir la verdad. Totalmente. ¿Qué pasó? Bueno, este... Qué poca gana que tenía. Mirá las pocas ganas que tenía. Es un bombero que es mandado por Carolina Cose. ¿Quién lo mandó? Que reviente todo cada cuatro. Mirá, mirá cómo camina ese bombero. Qué fenómeno, ¿no? Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Bueno. Bien. Igual está bueno que haya vuelto el humor a Santo Diseño porque hace tiempo que no incursionaban en eso. Desde que se fue Gustaf que no había... Por eso, sí. Está bueno que hayan vuelto con eso. Bueno, minuto, minuto de cuento. Parece que efectivamente hubo una amenaza de bomba. Llamaron al 9-11 y pocos minutos después de que empezó el programa llegaron los bomberos y la policía a Canal 4. Nacho Álvarez estaba al aire, se entera por Patricia Martín que está en este... Este no me toque las cosas. Sí, me tocó. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué le importa? ¿Qué tiene ahí? Que está en... Sí. Que estaba en el control de Patricia Martín. Es verdad. Y resulta que le avisa a Nacho Álvarez. Nacho Álvarez se fastidia mucho con la noticia. ¿Por qué? Porque hay autoridades de Canal 4, un gerente en particular muy importante del canal, que quería cortar la transmisión. Tenemos para ver uno de los momentos en los que Nacho más enojado estaba con esta situación. Mirá. A ver. Me están diciendo, tenemos que ir a una tanda, hay que desalojar el canal porque hay una amenaza de bomba. Esto pasaba mientras ustedes veían el tape. Yo a los gritos dije, ¡no! ¡Ajá! No me muevo. ¡Qué grande! La tanda no sale, el que se quiera ir, que se vaya. ¿Ah? Ninguna bomba. Ah. Pero mirá dónde están llegando la desesperación. La bomba va a explotar acá. Acá. Mirá dónde están llegando la desesperación. Ni en peligro voy a cortar el programa. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Es un fenómeno. La bomba que tenemos acá. Que explote, claro. No es la bomba que vos decís que hay que no existe. A ver, ponerme otro momentito, Roberto, cuando puedas, también, del enojo de Nacho con esta situación. Ahí está, mirá. Ahí. Todo se va sumando. Patricia Martín, me estás diciendo que tenés a la gente adentro del control. ¿De qué gente me estás hablando? Vamos. Estamos haciendo televisión. Me encanta. Me encanta con tu basuría, los compañeros. Ah. No, no importa. Amenaza bomba, no hay ninguna bomba, está todo tranquilo, ¿verdad? Está la gente del canal pidiendo los tiempos. Ok, todo en orden. Sigamos con el programa, ¿ok? Vamos arriba. No seamos ingenuos, por favor. Bueno, ahí está. No seamos ingenuos, pero efectivamente... Precisamos uno, dos o tres Nachos Álvarez más. Sí, me encanta, me encanta. Precisamos más Nachos. Bueno, si bien acá se hace un poco el malo, a los minutos termina cediendo Nacho ante la presión de las fuerzas públicas y de las autoridades del canal que estaban ahí mismo en el programa y manda a una tanda. Ahí va. Que se la fumaron todos, ¿no? ¿Eh? Todos los que estaban mirando se la fumaron a la tanda. Sí, todos tuvimos que quedarnos mirando la tanda. 15 minutitos. Exacto. En ese tramo igual nadie se alojó el canal. Lo que sí ocurrió fue en Telenoche. En Telenoche, sí, el gerente pidió que había gente todavía que estaba trabajando y pidió que desalojen todo. De hecho, Juan Pablo da Costa, que estaba ahí trabajando, fue uno de los que también organizó para que toda la gente que estaba trabajando en Telenoche evacúe el canal. Desde las autoridades del canal también estaban pidiendo que lo mismo pasara con Santo diseño y efectivamente después no terminó ocurriendo por pedido de Nacho Álvarez que quería seguir con el programa a como diera lugar. Y que explote en vivo. Si nos morimos, nos morimos en vivo. Claro, todo por el rating. Yo estoy a favor de eso, ¿eh? Sí, a todo esto, como si esto no fuese poco, resulta que él iba a hablar de la denuncia que le había hecho Romina Celeste y Romina Celeste lo fue a buscar al canal. Tenemos una imagen de la cámara de seguridad de Canal 4 donde se puede ver el auto de Romina Celeste, frenada frente al canal, esto lo compartió algo contigo, estuvo allí toda la noche esperando a Romina. Frente al canal, por la calle Paraguay y la vereda frente. Exacto, esto es sobre la calle Paraguay, estas son imágenes de la cámara de seguridad de Canal 4 que muestran al auto de Romina mientras ella estaba ahí esperando por Nacho Álvarez que no la quiso atender. Romina se presentó esa misma noche en las instalaciones de Canal 4 queriendo salir al aire o por lo menos que Nacho la reciba, pero eso finalmente no ocurrió, no la recibió a Romina. ¿Estuvo bien o estuvo mal? No recibir la Romina, bueno, él dice que tenía cosas más importantes. El programa entero estuvo dedicado a contestar la Romina Celeste y también contestándole a como veíamos a modo de ejemplos unos minutos a la fiscal guiones, yo quiero decir que se enteró por mí, esto fue el viernes a la noche, alrededor de las 20 horas, la denuncia de la denuncia que te guiones en su contra. ¿Se enteró por este programa? ¿Porque usted lo vio a usted este programa? No, no, porque yo no lo dije. Ah, usted perdón, no lo dijo. No, no, el viernes alrededor de las 20 horas me entero por un colega que cubre cuestiones judiciales que la fiscal guiones lo había denunciado y me comunicó ahí con Nacho que estaba muy alterado con toda esta situación. Y sigue, 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 está de mal humor Nacho, lo tiene muy interesado. Es mal humor, a mí le encanta esto. Tendría que disfrutarlo, tendría que estar feliz, sin embargo, me dijeron que el domingo estaba en el canal muy tenso él, más allá del buen número de rating que estaba haciendo y de todo el show que montó, que fue hipnótico para el público, él estaba de mal humor. Y lo sigue estando. Ayer, de hecho, tuvo una situación con compañeros del programa, ¿por qué? ¿De santo y seña o de la santo y seña? Porque, lógicamente, después todo el mundo quería hablar con los protagonistas, con la gente del programa para hablar de lo que había pasado con el tema de la amenaza de bomba. Él no quiso hablar, como pasó hoy en la entrada de la fiscalía, que no quiso dar declaraciones. Ayer tampoco, no quiso hablar para ningún otro programa más que en La Pecera. Pero, ¿qué pasó? Patricia Martín la convocaron para hablar sobre esta situación en Vamos Arriba. Ella sale al aire y Nacho monta en cólera. Porque él no quería ni hablar él, ni que hable ninguno de sus compañeros. Ahí va. Te prohíbo que hables. Viste que es como tremendo. ¿Cómo que? No, no lo quiero decir. ¿Cómo que cagón que sos? Pero, yo entendería que él no quiera que ninguno de sus compañeros hable sobre los temas judiciales que enfrenta Nacho, en particular con Guione y con Romina Celeste. Pero la vivencia de cómo lo vivió cada uno no está mal. Cómo cada uno vivió la amenaza de bomba en el canal. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Porque no podría decir. Sin embargo, Nacho bajó la orden para que ninguno de sus compañeros pueda hablar públicamente sobre esta situación. Más allá del video que veíamos que compartió Paolo Fernández en vivo, ¿no? Más allá de sus redes, pero en ningún otro programa. Patricia salió y eso a Nacho no le gustó para nada. La llamó y me imagino que la rezongó. Y bueno, un rezongo se comió. Pero estaba malísimo, Nacho. Tendría que disfrutar. Pero está disfrutando. Y siempre cuando pasa algo, él redobla la apuesta. Cuando pasa algo, es el centro de atención de todo y está enojado. ¿Quién lo entiende? ¿Te estoy escuchando un sonido? ¿Puede ser, Roberto? ¿Eh? ¿Qué sonido? ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Qué sonido? ¿Hay un sonido, Roberto? Ah, esto es claro. Estamos con Apulco y la bomba loca. ¿Estaba? 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 No, yo iba a otro sonido, Roberto. Bueno, nos vamos. A ver. Quiero también, antes de cerrar, repasar uno de los picos del programa que fue en el final cuando Nacho se despide cantando. Hay un ruido. Sí, hay un ruido. Va a dinamitar en cualquier momento esto. Va a dinamitar en cualquier momento esto. ¿Eh? Dinamita lo amo. Ah, porque ahora me estoy acordando que le mandaron de Canal 4 un regalo a usted. A usted, sí, sí, sí. Ah, era esto. Tenga cuidado. Para mí esta de Canal 4. Sí, sí. Me quiere mucho a mí, Carlos. Se está escuchando, ¿no? Sí, sí. En Canal 4 me quieren mucho a mí, ¿no? Sí, por eso. Le mandan... Cuidado. No puedo tocarlo, ¿no? Muéstrenlo que no lo toque. Lo voy a mostrar, lo voy a mostrar acá. Estaba el bombero que no lo encontró. ¿Dónde estaba? ¿Quién me lo manda? ¿Mosca? ¿Esto? Mariano Mosca me lo manda esto. Exclusivo, Mariano, que sea mío. Exclusivo la bomba de Nacho Álvarez, acá. De Canal 4, acá estaba. Acá está, acá está. Esta es la bomba. Acá está la bomba. No estaba en Canal 4, estaba en CRTV. O Canal 4 me la mandó para mí. No, la mandaron para acá, del Canal 4. Mirá, había dos. De Canal 4 mandaron para acá. Había dos. Bueno, antes de cerrar, yo quisiera repasar el final del programa, antes de que exploten las bombas, del programa de Nacho Álvarez el domingo, que fue otro highlight, cuando Nacho cantó Yo soy de titanio, para poner el broche de oro a una noche que fue histórica en la televisión uruguaya. Bien, nos vamos con eso. El final de todo, no es este, el final de todo, de todo, de... Ah, sí, dale, a ver. Ahí está, a ver. Mirá. Ah, Germán, qué tarrajada divina esta. Pero no puedo oír ni una palabra. Yo lo voy a poner de... Lo voy a poner de Ringtone, esta versión de Nacho. Nos vamos. Estamos pasando. Soy criticado, pero todas tus balas me rebotan. Tú me derribas, pero yo me levanto. Yo me levanto, ahí se. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Soy a prueba de balas. Nada que perder, dispara. Muy buena. Qué grande, qué grande. Es muy bueno que haga esto. Nos vamos, ¿eh? Después lo critican a mi amigo Salle cuando hace teatralización. ¿Por qué teatralización? Por favor. Alguna respuesta en escena. Nacho está... Es lo mismo. Es precioso. Bueno, cuide con la... Así, mire. Amenaza de bomba en CRTV. Me la manda Canal 4. Las tenemos acá, que no la busquen más. No, 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 que se va a desactivar, por favor. Que no la busquen más los bomberos de Canal 4, pero que están ahí a full trabajando todavía. Está acá. Está acá. Ya la encontramos. Está acá. Bueno, gracias, Pablo Callaza, ¿eh? Por favor, me encanta el tema de la bomba. Sí, me encanta. Lo que ha dedicado a Pernacho, dejáme mandar saludos. Primero, al doctor Salle, que se quedó hasta el final de la columna. A Danilo Espino, a Carlita Solámez, a Nalaura Romana, a Damián de Lava, a Marcia Fernández y a Lía Lobato, que están ahí conectados. ¿Cuánta gente conectada hoy? ¿Cuánta gente conectada hoy? Pendiente de la bomba de Canal 4, que finalmente está acá, que la encontramos. Bien, nos vamos. Gracias, gracias, doctor Gustavo Salle, gracias Aldo, gracias Roberto, gracias a todos los que han trabajado para que este programa salga medianamente bien. Nosotros nos encontramos mañana, una vez más, por esta pantalla, la de CRTV. ¿Qué hacemos, Pablo Callaza? Hacemos lo que podemos, por supuesto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta bomba! ¡Hacemos lo que podemos! ¡Hacemos lo que podemos!